Un tema vigente, totalmente vigente en estos momentos, donde la planificación, digamos, corto, mediano y largo plazo de distintos emprendimientos, de distintos avances en lo que es la parte del agro, digamos, o de los contornos periurbanos con el agro. Y un tema que mezcla lo que es la ecología con el uso del suelo, el uso racional del suelo. Ha sido un impacto muy grande, seguramente, y espero el éxito que se merece, digamos, por el esfuerzo que ha hecho la comisión que está organizando el evento. Y no tengo dudas que va a ser muy positivo, teniendo en cuenta la calidad de los disertantes que van a desarrollar la actividad. Decano, con ordenamiento territorial como eje central y el aporte de investigadores de todo el país, ¿esto es materia prima para los encargados de gestionar desde la órbita pública el suelo en la Argentina? Sin duda, sin duda es así. Ojalá que lo que surja de esta actividad, de este congreso, llegue realmente a aquellas personas que tienen la responsabilidad de llevar adelante estas políticas. Obviamente, teniendo en cuenta que estas políticas, digamos, estas definiciones están enmarcadas en lo que es una política general de desarrollo, tanto regional como nacional, y por ahí influenciada también desde lo internacional, pero sin duda que es así. El planteo que vos hiciste es real y espero que las definiciones seguramente que se den aquí tengan su impacto en lo que es las decisiones políticas de las autoridades provinciales, nacionales, a las cuales llegue la información.